Este domingo pues ya es el cierre de los recorridos. Estamos trabajando con las encuestas, con las empresas encuestadoras para que entiendan cuál va a ser la logística de este ejercicio. Y el próximo 27 o 28 en presencia de las encuestadoras se van a auditar los sistemas de la comisión de encuestas y se van a correr las muestras para garantizar que sean representativas a nivel nacional. Es una muestra que se realiza bajo esquemas probabilísticos, como lo hacen las encuestadoras en el país, en distintas etapas, con distintos estratos. Por ejemplo, la circunscripción son cinco estratos, las entidades federativas son 32, después el tipo de secciones que tenemos, mixta, rural y urbana, también influyen en la determinación, el género y los rangos de edad. La idea es que sea representativa de la población mexicana y así se realizará. Entonces, el 27 de agosto se hará este muestreo y se les entregará a las empresas. Ya tenemos firmadas las cartas de confidencialidad por parte de las empresas, por eso estamos trabajando ya con ellas. La comisión de encuestas les hizo un cuestionario profundidad, una auditoría a las empresas para certificar que tuvieran la capacidad tecnológica, porque las encuestas se levantan ahora en tablet, ya no se levantan en papel, que tengan el personal suficiente a nivel nacional y que tengan la capacidad de levantar el número de cuestionarios a partir del número de días que se están estableciendo. Tenemos las urnas transparentes listas, nosotros se las vamos a entregar a las encuestadoras y a nuestro propio equipo. Tenemos las boletas listas también, impresas ya en papel seguridad, foleadas, es decir, estamos ya listos para arrancar el próximo martes esta etapa. Y damos todas las garantías a nuestros compañeros y compañeras aspirantes que va a ser absolutamente transparente, profesional y que nada ni nadie se interpondrá en la decisión de la gente, que es a quien le corresponde decidir quién continúa los trabajos de la transformación. Entonces, no hay ningún pendiente por acá, tenemos absolutamente todo blindado para que sea además todo transparente y la gente va a decidir en morena.